En los títulos veíamos que el jefe de gabinete, Miguel Fernández, ya había mostrado algunas diferencias respecto a lo que dijo el ministro de Economía, Madhu Boudou, con el tema de la inflación. Sí, también se refirió a lo largo del día a las declaraciones que hicieron distintas diputadas respecto de presiones del gobierno en relación con el tratamiento del tema de presupuesto. Vamos a hablar con él, tengo entendido que ya nos está escuchando, está en Casa Rosada. Ministro Aníbal Fernández nos escucha, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, primer tema, el debate parlamentario del presupuesto y muchas denuncias, ¿no? Algunas con nombre y apellido, otras un poco más dispersas respecto de presiones del gobierno sobre los legisladores. Lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de una ley muy importante para nosotros, quizá la ley más importante del año, que es el presupuesto general. Y yo, como jefe de gabinete de ministros, tengo la responsabilidad de la Administración General del País por disposición de la Constitución Nacional, artículo 100, y trabajamos en consecuencia. Se ha enviado un proyecto que es un proyecto muy atinado, es un proyecto siempre con términos pesimistas, como se dice en términos de presupuesto, precisamente para que usted no se sorprenda el día de mañana entre cualquier vicisitud de tener un exceso de gasto. Pero está dentro del marco de lo que viene siendo la política que llevó a la práctica el gobierno este en los últimos 7 años. Lo que estamos viendo es que presentaron dos engendros, uno el grupo llamado A y el otro la gente de Solanas, que son engendros, que desde el punto de vista técnico dan vergüenza, y que lo que están pretendiendo sacar de ese lugar son atribuciones, posibilidades de desarrollo, de crecimiento de la sociedad argentina, sobre el pretexto de perjudicar de alguna manera la gestión de gobierno. La Presidenta ha sido elegida para gobernar y va a gobernar hasta el último segundo. Las denuncias que usted dice, fundamentalmente en boca de la doctora Carrió, toman el color de todo lo que toca a la doctora Carrió, que lo ensucia con cualquier forma que sea. Dice que hay inclusive mensajes de texto que ella vio, ¿por qué no le dice que se los muestre y resolvemos este tema de una vez por todas? ¿Sabe cómo se lo va a mostrar? Nunca, porque no es verdad. Entonces, lo que está haciendo, es muy freudiano eso, lo que está haciendo es proyectar, expulsar de sí y ponerlo en la cabeza de otra persona o una virtud, un defecto que no quiere reconocer en sí misma. Ella forma parte de un gobierno, y no lo digo de ella, lo digo del gobierno, que en algún momento para sacar una ley que era para perjudicar a los trabajadores, pagaron, la ley Banelco famosa, pagaron al legislador de su partido y de mi partido, algunos, para sancionar esa ley. Y eso a la Argentina no vuelve más. Entonces, lo que pretende hacer es, bien dice Poliano, en el mismo lodo, todos manoseados, meternos en la bolsa y dejarnos mal parados, como que tuviéramos algo que ver con ese tipo de acciones, no un santas, para tratar de sancionar el presupuesto. Y nosotros vamos a hacer todo lo contrario. No vamos a dejar de hablar con todo aquel que nos deje hablar y contar nuestra verdad relativa. Y si es posible, convencer. Y si es posible, que nos acompañen y ganen el voto. Esa es nuestra responsabilidad política. Esa es la responsabilidad de la política. Entonces, no tengo nada de qué arrepentirme. Vuelvo a insistir. Pídanle que le muestre el mensaje de texto y se va a dar cuenta que no existe. A nivel Fernández, ahora, se ha complicado, porque entró a cuarto intermedio, ya lo trataría a diputados recién la semana que viene, tendría que pasar a Senado y aprobarse, y el 30 de noviembre terminan las ordinarias. ¿Hay la posibilidad de que se extienda a extraordinarias si es que el presupuesto no se aprobó en Senado? Yo estimo que no. Estimo que no. La ley de administración financiera es muy clara. Si no tenemos presupuesto y no se ha querido aprobar en tiempo y forma, es el primer caso desde 1983. Porque el gobierno del doctor Alfonsín prácticamente eran rendiciones de cuenta, usted recuerda, por el problema inflacionario. Y en los dos primeros años del doctor Menem, más o menos lo mismo. Pero después, todos los gobiernos contaron con su presupuesto en el momento oportuno. En este momento, nosotros nos encontramos con esta actitud por parte de la oposición, suponiendo, porque por más que pretendan no lo van a conseguir, suponiendo que le van a decir a la Presidenta cómo tiene que gobernar. Eso no va a suceder, por más vueltas que le den a esta cosa, y por más actitudes torpes y exhibiciones torpes respecto de la búsqueda de políticas públicas, entre comillas, de mala factura. Lo que la Presidenta hará oportunamente es prorrogar el presupuesto, como dice la propia ley de administración financiera, y seguiremos con el presupuesto del 2010. No tendremos más remedio. Ministro, ese es un escenario posible, ¿no es cierto?, el que usted acaba de describir con el presupuesto del 2010. El otro escenario, si eventualmente la oposición lograra sacar una ley de presupuesto diferente a la que mandó el Ejecutivo, ¿la Presidenta lo vetaría? Nosotros no vamos a aceptar que nos digan, o que le digan a la Presidenta de la Nación cómo tiene que gobernar. Va de suyo que esa ley no va a prosperar. El objetivo es incomodar, y se supone que al incomodar le producen algún daño al Poder Ejecutivo si es que tuvieron que tomar una decisión de esa característica. El artículo 78 de la Constitución Nacional es muy claro, y dice que las leyes se sancionan en el Congreso y vienen al Poder Ejecutivo para su revisión. Si en la revisión el Poder Ejecutivo entiende que la ley no cumple con los requisitos mínimos indispensables para ejecutar el presupuesto de la Nación, esa ley será vetada. Con lo cual, pero es un tema de otra discusión, no es un tema de... Yo quiero creer que hay hombres y mujeres que en las provincias reflexionarán o los gobernadores le pedirán que reflexionen. Como saca la tapa de Clarín diciendo que fue un apriete de mi parte, si así lo considera que lo sigan considerando, me tiene sin cuidado. Yo lo que estoy diciendo es que en algún momento los gobernadores van a tener que pedirle a sus legisladores, los del propio partido y los de los otros partidos, que se pongan en una actitud patriótica y que defiendan los intereses de la provincia. Porque estos dos engendros lo que hacen es perjudicar a los intereses de cada una de las provincias al eliminarle prácticamente todas las obras públicas. Más de 100.000 puestos de trabajo solamente en el gremio de la construcción perderíamos con ese tipo de engendros. Ministro, más allá de la discusión de fondo, ¿no es cierto que es el tema del presupuesto? ¿Cómo analiza usted lo que ha dejado en el ámbito del tratamiento parlamentario ha dejado el debate, ¿no? Una enorme fragmentación en lo que es el arco opositor. ¿Qué lectura hace usted desde ese punto de vista político? Nada. No es un tema que me ocupe yo. Al decirle Fernando Sabater, ocúpate de ti mismo, socapullo que más te vales. Yo me ocupo de lo mío. Tengo que preocuparme de que nuestra fuerza, que no es una fuerza hegemónica, sino que estás compuesta por un montón de hombres y mujeres que forman parte de esta construcción colectiva, y que esa fuerza se comporte, trabaje y actúe de la misma manera que nosotros creemos que hay que actuar para tratar de formar consensos, que no se pueden hacer de otra forma que no sea hablando, de formar consensos y acercarnos a una propuesta que nos junte, que nos una, que nos lleve adelante para tratar de transformar esa realidad de los argentinos que creemos nosotros se lleva a la práctica como lo hemos hecho en los últimos 7 años y como seguiremos haciéndolo. Entonces no vemos que tengamos que cambiar ninguna acción desde ese punto de vista. Seguramente en el camino habrá muchísimas cosas por revisar, pero no va a haber otro objetivo que no sea el que le acabo de mencionar. En esa línea, digamos, justamente dada la decisión de Reutemann, estas dudas que está teniendo Felipe Solá, recién estuvimos hablando con un diputado nacional justamente que trabaja con Felipe Solá, diciendo, bueno, en realidad la posibilidad de que busquemos algún camino superador, alguna instancia superadora para aprobar el presupuesto, le preguntamos si podía hablar con el oficialismo, dije que sí, que tendría ganas de ver si el oficialismo con algunas modificaciones se puede aprobar. ¿Está esa posibilidad de que en esta semana quizás charla con algunos sectores se modifique algo pequeño en el presupuesto y se termina aprobando? ¿Está la voluntad o tiene que ser el presupuesto del Ejecutivo o nada? Tomás, comenzamos así la conversación recién. Nosotros vamos a tratar de hacer conocer nuestra verdad relativa y tratar de convencer o de formar una corriente que nos permita consensuar de la mejor manera una propuesta que sea útil a los argentinos. Si lo tenemos que hacer con la oposición, bienvenido sea. Si lo tenemos que hacer con hombres que son del peronismo y que circunstancialmente no están formando parte de nuestro grupo político, bienvenido sea. Yo no me niego nunca a lo que significa hablar desde el punto de vista de lo político, aunque desde el punto de vista personal no tenga una buena relación con que sea el responsable. Estas cosas hay que discutirlas por beneficio de la sociedad, no por beneficio de los políticos. Y esto es lo que nosotros no nos vamos a negar a hacer. Por eso vuelvo a insistir. Si lo que están diciendo es que nosotros hablamos, hablamos con todo aquel que nos permite hablar. Benales no. Benales existieron en otra oportunidad en la Argentina, la Secretaría lo desechó y los imputó de la peor manera. Eso no existe más. Entonces el lodo lo dejamos para la doctora Carrió, que es donde le encanta sumergirse y vivir permanentemente. La decisión de Reutemann de comunicar que se alejaba de la mesa de conducción del peronismo federal, más allá de la declaración que hizo luego Francisco de Narváez, diciendo que era simplemente circunstancial, que era la conducción de ese espacio político, el propio Reutemann en el comunicado dice que no se sentía representado por esas ideas. ¿Usted cómo lo ve? Volvemos al mismo ejemplo de recién. Yo no debo opinar de eso. Estaría cambiando el eje de la discusión. Yo no tengo que opinar de lo que hacen los otros. Opino de lo que nosotros nos proponemos hacer todos los días y lo transformamos en políticas públicas. Y bueno, hoy enviamos un proyecto para transformarnos en políticas públicas y estamos en plena discusión. Pero yo no voy a hablar de lo que hacen los opositores. Es un tema de ellos, no mío. Justamente en el presupuesto, una de las grandes diferencias entre las dos posiciones es el tema de la inflación. Justamente dice la oposición que dice lo mínimo no va a ser el 8,9% que propone el presupuesto del gobierno nacional, sino el 25%. Y usted diferenció un poco respecto a su opinión a quién le impacta. ¿Está preocupado el gobierno por el nivel de inflación que hay actualmente en la Argentina? Mire, si hoy hubiera 25% de inflación, ¿me puede decir por qué los empresarios no toman préstamos al 14%? ¿Qué me quiere decir? Que los empresarios son tontos en la Argentina. Si usted tuviera 25% de inflación y toma un préstamo al 14%, se le licúa. ¿Estamos de acuerdo en esto? Estamos totalmente de acuerdo. Si yo consigo a 14% yo lo tomo, no le quema la menor duda. Y bueno, entonces estamos hablando de una cosa que no tiene ningún sentido. Esa inflación está en la cabeza de los que quieren hacerle entender a la sociedad que hay ese nivel de inflación.